Bueno chicos, hoy vamos a hacer un puchero andaluz, de estos que te quitan el hambre para dos o tres días y que te salen exagerados. Lo hago a petición de mi amigo Marco que me ha pedido expresamente el vídeo del puchero que sabe que me sale medio bueno y así que nada vamos al lío. Hoy lo voy a hacer al estilo tradicional con una olla rápida, pero al estilo tradicional otro día os lo prepararé con la Thermomix que sale también exquisito, pero bueno para que veáis el contraste de las cosas que se pueden hacer. Los ingredientes que vamos a usar van a ser estos de primera calidad, unos garbanzos buenos de escacena, que estos son de escacena, los eché ayer en agua para que estén en remojo unas 12 horas más o menos y con un poquito de sal. La sal se le echa para que la zona en la que yo estoy, por ejemplo, tiene mucha cal el agua, entonces la sal lo que permite es que el pellejito del garbanzo no impida que absorba el agua en condiciones. Así que nada, un poquito de sal, simplemente no mucha, porque después hay que tener en cuenta que ese sal que le hemos echado para poder salar el puchero a la hora de cocerlo y ya está. Una buena carne, yo en mi caso lo que voy a echar va a ser una pechuga de pollo, un trozo de tocino fresco, tocino blanco y cerdo, carnetita de cerdo, como veis aquí, de buena calidad. También un poquito de puerro, de patata y de zanahoria para la verdura, con la que después haremos un buen puré y un poquito de sal. Así que nada, vamos manos a la obra. Ya sabéis, suscribiros a mi canal y hacerme los comentarios que veáis oportuno, lo que sea, y darle a la campanita para que siempre os hagan las cocinas y todos los vídeos que yo vaya colgando. ¿De acuerdo? Venga, vamos al lío. Bueno chicos, pues nada, después de... Lo primero que vamos a hacer va a ser echar los garbanzos que, como digo, llevan toda la noche remojo, un mínimo de 12 horas y los vamos a echar en un recipiente para que escurran todo el agua con toda la suciedad que ha podido ir echando y los vamos a limpiar. En mi caso, para que veáis, el escurridor es un poquito chico, así que lo voy a... Lo voy a hacer en un par de veces. Se limpian bien, así se le quita toda la sal que se le han echado del día anterior y el agüilla, que de por sí van creando, ¿de acuerdo? Se echan aquí y se dejan escurrir un poco. Ahora lavaré estos. Bien lavado, con agüita fresca y al chorro. Los garbanzos, una vez que se estén cocinando, no permite que se rompa la cocción, es decir, procurad no echarle agua fría. Se lo tenéis que echar todo el tirón. El agua fría que sí que admite al principio es ahora, para lavarlo y para que se abra toda la piel de los garbanzos. Vale, perfecto. Y esto ya escurrió también, lo volvemos a echar, para ahora echarlo ya después. Mirad la pinta que tiene, sacamos aquí este que está un poquito más negro y se reserva. Pues eso, se le echa ahora el agua fría para limpiar, para limpiarlos, pero después en la cocción no lo admite mucho. Bueno, pues vamos a lavar también la patata, lo que son las hortalizas, las hortalizas, para echarlo después todo junto, que esté rico. Y con esto hacer un caldito que saldrá en esa era también. No un caldo, el caldo lo vamos a hacer en la cocción, sino un puré que echaremos para después, que a los niños siempre les gusta. Lo reservamos también. Y la carne también procedemos a lavarla, para quitarle cualquier restillo de sangre que pudiera tener. Ya te digo, yo en mi caso lo que he hecho es cerdo, tocino fresco, que también se lava, y el pollo. Bueno, le podéis echar o bien carnecita de temera, le podéis echar un poquito de hueso y tal. Yo no le he hecho hueso, no le he hecho añojo, porque le da un sabor más fuerte a lo que es el puchero en sí. Pero bueno, que mucha gente lo cocina con ello y, en fin, para gustos colores, ¿entendés? Bueno, pues vamos al lío, chicos, ya con la preparación del puchero. Tenemos ya los garbanzos, que los echamos, así de primera, enteritos de la olla. Esta olla rápida que voy a usar yo es de 6 litros, ¿de acuerdo? En ella he hecho un kilo de garbanzos y todos los preparativos que habéis visto. Echamos la carne, bien puestadita. Y lo siguiente que vamos a echar va a ser las frutalizas, las zanahorias, las patatas y el puerro, ¿de acuerdo? Aquí. Y ahora, pues vamos a proceder a cubrirlo de agua, siempre que cubran, sobre todo, los ingredientes y que quede un poco porque después todo esto va a crear una presión de aceite, una presión en la olla que hay que tener en cuenta, entonces no puede estar muy suyo de agua. Pero vamos, yo más o menos le vengo a dejar un par de deditos de respeto y nada. Ahora vais a ver cómo, cuando empiece a cocer y a cocinarse, se le da, le va a salir la grasita respectiva de la carne y tal. Y se le va a ir quitando. Eso se va a tener así durante una media hora más o menos. Se cubre de agua. Se tiene a fuego medio, para que vaya echando, como digo, la grasita a toda la carne. Una vez que ya se le ha quitado, más o menos a los 40 o 45 minutos que se le haya quitado toda esa grasilla, porque va a ir soltando una espumita, pues eso se le va quitando con la espumadera. Vamos a meter esto que esté bien cubierto aquí. Aquí, vale. Pues nada, se pone al 6, más o menos. Mi vitrocerámica tiene una capacidad de hasta 9 grados, hasta 9 puntos, vamos. Yo lo voy a poner al 6. Ya en función de cada uno como tenga la cocina suya, que cada uno sabe cómo funciona, pues entonces ya le tiene que poner más o menos, ¿de acuerdo? Vamos a ver este. Vale, al 6 perfectamente. Bueno, pues lo dicho, empieza ya a cocinar y poquito a poco le irá saliendo una espumita. Eso se lo vamos a quitar un par de veces, más o menos a los 10 minutos, un cuarto de hora, le saldrá la primera capita de espuma. Se le quita y después otra vez, a la media hora más o menos, se le vuelve a quitar. Y a los 40-45 minutos ya se cierra con la tapa y ya se deja que ejerza la presión, ¿de acuerdo? Nada, vamos a esperarlo. Bueno chicos, lleva ya más o menos un cuarto de hora o 20 minutos cocinándose. Veis esta espumita que se le saca, esta es la grasilla que va soltando a carne. Así que nada, se le saca y se vuelve a dejar para sacarle la grasilla que vuelve a sacar a soltar dentro de unos 15 minutos, otra vez más o menos. Ya después de esto, sí que ponemos ya lo que es la tapa para que se haga la cocción rápida. ¿Veis? Ya ha pasado el tiempo y vuelve a sacar más espumita. Todo esto es grasa que, hombre, que siempre es bueno quitarse a la carne, que si no, esto va para dentro del cuerpo. Así que nada, depende de lo fuerte que tengáis el fuego, esto lo hará, tardará más o menos en hacer, ¿de acuerdo? Yo como lo tengo al 6, pues viene a tardar unos 10 minutos, un cuarto hora más o menos. Ahora ya vamos a proceder a subirlo al tope, ya lo voy a subir al máximo, para que empiece a cocinarse ya en condiciones. Y dentro de un poco lo que vamos a hacer, va a ser poner ya la tapa y que cuesta ya para tenerlo listo dentro de un ratillo. Bueno chicos, pues esto ya ha tomado cuerpo y ya empieza a soltar la grasilla más rápida. Nada, ya está la última vez, porque ya se le quita poca. Así que nada, ahora ya se procede a echarle un poquito de sal, para ponerlo al gusto vuestro más o menos. Bueno, después lo podéis arreglar de sal si se queda cortito, ¿de acuerdo? Se le echa un puñadito. Vale, perfecto. Y ahora ya vamos a ponerle la tapa. Se cierra. Y ya se espera a que coja el volumen, ¿de acuerdo? Yo lo voy a poner al dos. Esta olla es una olla a favor, la verdad que está muy bien, como dije antes. Tiene 6 grados, o sea, de 6 litros. Y tiene dos posiciones para soportar el vapor. Yo lo voy a poner al dos, que es la más fuerte, ¿de acuerdo? Se cierra y cuando ya empiece esto, ya salte el pitorrito amarillo, que es lo que tiene aquí, ya entonces le pondría a que salga el vapor y ya, bueno, ya es el tiempo de esperar simplemente y fuera. Con las ollas convencionales, tienen el pitorrito, se lo ponéis y cuando empiece a pitar y a dar vueltas, es el tiempo cuando tenéis que ya empezar a quitarlo. Pero bueno, eso ya cada uno sabe cómo manejar su olla, ¿de acuerdo? Así que nada, vamos a esperar que esto se caliente, que le queda ya nada. Bueno chicos, vamos a proceder ya a abrirlo. Vamos a poner la pinta que tiene este puchero. Vamos a apagar el extractor y vamos a sacar la verdurita y la vamos a apartar para después hacer un pequeño, esto también, para hacer un pequeño puré con unos poquitos de garbanzo y queda un puré exagerado muy bueno y muy nutritivo, además casero, casero, o sea, que es que fíjate. Bueno, sacamos esto por aquí, las patatas también. Y la carne también la voy a poner en un platito aparte, para que luego será la pringa de segundo plato. Que esto con un sopeito de pan, está esa hora de bueno. Mirad la pinta, bien hecha que está. Mmm, qué olorcillo hay aquí en la cocina ahora mismo. Bueno, yo por mí me ponía a comer ahora mismo, lo que pasa que si no mis niños me matan, si ven que yo ya he empezado sin ellos. Bien, esto aquí, vale, aquí hay otra patata, la voy a sacar también. Esto para el puré. Vale, yo creo que ya está todo. Mirad la pinta que tiene. Uf. Bueno, nada, pues voy a pasar, voy a probar primero a ver cómo está de sal. Está riquísimo. Ya habéis visto que yo he echado poca, ya en función de cómo os guste a ustedes la sal, pues ya le echáis más o menos. ¿De acuerdo? Vale, pues nada, vamos a proceder ahora a esto, lo apartamos. Y esto también. Bien, y vamos a proceder a volcar aquí el caldito para poder después mezclar y separar. Vale, estos garbancitos, luego los apartaremos también y lo echaremos todo ahí. Perfecto. Aquí. Bien. Así ya hemos visto que no se le ha colado nada al caldo para poder hacer el puré. Bueno, nada, ahora vamos a separar también unos poquitos de garbanzo que irá para el puré. Vale, todo perfecto. Y nada, con esto también un poquito para que haga la cremita en condiciones. Y ya vamos a pasar a triturarlo para hacer el purécito, ¿de acuerdo? Bueno, chicos, pues para hacer el puré del puchero, yo tengo mi supermáquina, mi termomix, que con ella pues lo hago todo. Y siempre al final alguna elaboración o algo le saco siempre a esta termomix, ya habéis visto que el puchero lo he hecho en estilo convencional, con mi olla rápida. Pero para el puchero, o sea, para el puré, le voy a poner esto que sale con una textura magnífica y además es muy rápido y no ensucia nada más que este cacharro. Así que es lío. Mirad el puré que hace la termomix, como lo deja, que lo deja perfecto. Es que la textura es increíble. Yo con la máquina esta, mis purés, mis sopas y sobre todo los almoreros y los gazpachos lo hace exagerado. Bueno, lo deja una textura perfecta. Y cuando era pequeño, para cuando eran pequeños los niños, les hacía los potitos increíbles. Es que eran los únicos potitos que se comían, no les gustaban los que compraban en la tienda. Les gustaban los que les hacíamos aquí, tanto de frutas como de verduras o de carne. Se lo hacíamos aquí y yo creo que era por la textura que tenía. Es perfecto. Bueno chicos, aquí como veis ya ha terminado la cocción del puchero. Fijaros qué buen cacharro de garbanzos ha quedado. La sopita, la cremita para esta noche con el caldo de puchero y la verdurita. Sana, sana y rica, rica, que a los niños les encanta. Receta, su buena pringa y el pan. Bueno, la receta del pan es hecha de ayer. Pero bueno, que va a venir genial para mojar en ese caldito que tengo una gana. Y meterle más, como veis, para el sopeo de la pringa. Con los excedentes de pringa, de carne, como veis, hay muchísimas. Con lo cual, con esto haremos una... La apartaremos, lo que sobre. Y haremos unas croquetitas de puchero que van a quedar también. Ya os colgaré el vídeo también cuando lo haga. Así que nada chicos, si os ha gustado, ya sabéis, suscribíos a mi canal. Dadle a la campanita para estar alerta siempre de todos los vídeos que cuelgo. Y poned algún comentario, alguna sugerencia. O si queréis que os haga alguna receta en concreto. Me la pedís como esta, por ejemplo, que me la ha pedido mi amigo Marco. Que nada, bueno, Marco, te invito a que lo hagas y a que cuelguen la foto y los vídeos de cómo te ha salido. ¿De acuerdo? Nada chicos, que aproveche y nos vemos en otra. Chao, chao.